Los días 4, 5 y 6 de septiembre de este 2015 se tiene previsto que se lleve a cabo esta actividad en Pueblo Nuevo Cajón de Pérez Teledón. La Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Asofo Brunca, es la que realizará la actividad con el fin de promover lo que hacen. Esta agrupación está conformada por 115 asociados, quienes mostrarán todo lo que producen durante la feria. El principal producto será el rambután, más conocido como mamón chino. Precisamente en el mes de septiembre se está en plena cosecha y por ello es que harán la actividad en esta fecha. Realmente es el tiempo de cosecha, entonces desde ahora ir invitando a la gente que se haga presente acá, que van a haber productos derivados de rambután y también productos frescos. ¿Aquí en Pueblo Nuevo va a ser? En Pueblo Nuevo Cajón, va a ser la primera feria nacional, vamos a gestionarla para que todo el país pueda venir a disfrutar de ella. Todas las actividades se desarrollarán en Pueblo Nuevo Cajón porque es donde se ubican las instalaciones de Asofo Brunca y además donde viven la mayoría de los asociados. Realmente se hace en Pueblo Nuevo Cajón porque ahí fue donde nació esta asociación. De ahí es el centro, digamos, Pueblo Nuevo es el centro de la mayoría cantidad de socios. Nosotros tenemos socios hasta en Bolas de Buenos Aires, tenemos 18, tenemos en Peje Valle, tenemos en San Pedro, tenemos en Cajón, tenemos en el lado de Barú, pero la mayor concentración está entre Pueblo Nuevo y Cajón, entonces ahí sería la sede. Este es un primer paso que llevan a cabo con el objetivo de motivar a los productores y dar a conocer a la comunidad en general lo que hacen. Son los productos tanto como fruta fresca como ya procesados y en un futuro, como le digo, quisiéramos agregar, vamos, aunque sea en la Feria Rampután, ya algunos productos procesados de otros socios, pero ya cuando tengamos la planta procesadora. ¿Cuáles son los días exactos? Realmente sería la primera semana de septiembre y creo que es un fin de semana. Primero vamos a hacerlo tres días, lunes, perdón, viernes, sábado y domingo y ya en un futuro sí que deseamos hacerlo como una semana, como se hace la Feria de Tocurrique en Peje Valle o la Feria en la Uruca de Cerrí, como la Feria del Jocote o la Feria de Santana, que es la de Cebolla. En la agrupación trabajan los diferentes detalles de lo que será esta primera Feria Nacional. ¡Gracias!